Cada 10 de marzo se celebra mundialmente el Mario Day, una fecha especial dedicada al personaje más icónico de Nintendo y qué mejor manera de hacerlo que sumergiéndonos en el universo de rumores sobre su próxima gran aventura en 3D. Así que prepárate porque hoy te contamos todo lo que se rumorea sobre el futuro de Mario. Mientras disfrutamos de las ofertas y celebraciones de este Mario Day nos preguntamos ¿Qué nos espera después del éxito arrollador de Super Mario Bros. Wonder? Las especulaciones no se han hecho esperar y los rumores sobre la próxima consola de Nintendo sugieren que podría venir acompañada de un título en 3D. Además, según fuentes, podría mostrarse pronto. ¿Pero qué tan cierto es todo esto? La última aventura de Mario en completo 3D fue Super Mario Odyssey, un juego que dejó una marca imborrable en los corazones de los jugadores. Ahora, el conocido Laker Zippo trae noticias emocionantes. Al parecer, la próxima entrega de nuestro fontanero favorito ya ha finalizado su desarrollo. Después de 6 largos años se rumorea que el equipo de EDP Tokyo ha terminado su primer juego de mundo abierto, prometiendo una experiencia que dejará a todos boca abiertos. Y hay más, porque personajes queridos como Luigi, Peach, Pauline y hasta Donkey Kong se sumarían a esta aventura en roles que aún son un misterio. Imagina explorar un mundo hasta 4 veces más grande que el de Odyssey, y esto podría ser sin duda el juego de Mario más grande en la historia. Sin embargo, y aunque los rumores son tentadores, parece que tendremos que armarnos de paciencia, ya que con la expectativa de que la Nintendo Switch 2 podría lanzarse hasta marzo de 2025, el anuncio oficial de este juego podría estar aún en el horizonte. Mientras tanto, no nos queda más que seguir disfrutando las aventuras actuales de Mario en las diferentes consolas. En este canal seguiremos atentos a cualquier novedad y serás el primero en saberlo cuando Nintendo decida levantar el velo sobre esta esperadísima aventura. Y ahora quiero que me dejes en los comentarios qué esperás vos del próximo juego de Mario Bros. en 3D. No olvides suscribirte, dejar un like, activar la campanita para no perderte ninguna noticia del universo de los videojuegos. Nos vemos en un próximo video.